Bueno, chavos, ahora estamos con Mariana Vega. ¿Cómo estás? Muy bien, súper contenta y súper emocionada. Oye, nominada por primera vez a Latin Grammy. ¿Qué pasa por tu mente? Mira, la verdad es que una nominación es un sueño para cualquier artista, ¿no? Creo que es un antes y un después en la carrera y además doble nominación. Todavía no me lo creo. Cada vez que pienso en eso me pongo más nerviosa y más emocionada. Pero bueno, sobre todo agradecida de poder estar aquí disfrutando, ¿no?